Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. And hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Tú y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Oh, no, 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 no Y hoy estoy aquí Orocho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Ay, 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 mano, con silbarita todavía Esa parte la hacía tú Hay dos, dos y dos y tres Ay, 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 mano, por favor Las clases de vida